Hola a todos, soy Juan Camilo Noreña de Babel Colombia y a todos los colegas y las personas que están sintonizadas con Radio Tolima Online y Planeta Vino Tinto, les informo que la equidad llega a la ciudad de Ibagué con la necesidad única y exclusivamente de sumar. No le cabe otro ya que se encuentra en la novena posición a un solo punto del Junior de Barranquilla, lo cual va a ser una tarea totalmente compleja, ya que la equidad visita al puntero, que es el Deportes Tolima, y por otro lado solamente ha sumado 4 puntos de manera cuando ospicia a visitante, 3 puntos con el pasto y 1 punto con Millonarios, de resto han sido solamente derrotas. La última aparición de la equidad fue por Copa Betplay, donde cayó 2-1 de local frente al Cúcuta Deportivo, y por el marco de la Liga Betplay viene de ganar 2-1 en casa frente al Atlético Bucaramanga. La última victoria de la equidad en tierras tolimenses fue el pasado 20 de septiembre del 2019, cuando con un gol de Carlos Peralta la equidad se traba los 3 puntos a la capital. A pesar de ello, siempre ha sido un estadio muy difícil para la equidad, donde solamente en esa ocasión ganó y en el 2007. La equidad se formará, la probable alineación de la equidad será de la siguiente manera. En el arco estará Diego Novoa, en la saga central estará Walmer Pacheco, que viene de un buen presente, Andrés Murillo, John García y Andrés Correa. En la mitad contención estará Pablo Lima y Juan Maecher. Más adelante estará Inmota, Matías Mier, que viene haciendo un gran campeonato, y Neider Baradona, para que en punta esté el delantero Pablo Zabac. Este es el panorama con el cual Equidad Seguros visitará el Torima esta tarde a las 6 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Baguí.